Y todo va a estar en las manos de los dos defensores Tanto Koba como el Kaze van a tener que lidiar con los cuatro atacantes Para que el equipo de Dream Crusher mantenga el sueño vivo De poder meter una de las rondas en estos momentos a su favor Koba cambia el ángulo al ángulo inesperado Va a esperar que alguno de los jugadores comete el error Le empiezan a borrar las marcas, sabe exactamente dónde está Kaze en una Claymore, obliga a que la Claymore de su propio compañero se lo termine llevando Pero Vixus está ahí para llevarse y hacer el reflag Del otro lado Kaze termina llevando ahí a Vixus El reset y mira, muy sencillo esto O sea, ¿qué pasó con Joy? Bueno, bueno, entra el segundo, hacen el refrag Muy bien por parte de Magia Pero sí creo que lo quiso aquí un poco regalado Acá Mok traicionando a uno Están bajando, Mok lleva como 10 Bajó a todos, Dios mío Inclusive tener esa cámara de maestro en esa posición Donde te está dando toda la ventaja Y toda la información de quién está plantando ahí Vemos que Kaze en la segunda Claymore Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again You have blitz, you have jackal Both operators, of course, have the smoke And you can rotate from the back This is position as well You can still chuck El IQ en un ángulo bastante mañoso Que estaba utilizando a su máximo esplendor Vemos que va a sacar la pistola Va a tratar de darle vida Le falla el disparo Pero con esto están haciendo muy buenas jugadas Joker se lleva a medio de atrás de la pared Aquí lo he estado viendo ¿Qué está pasando? Dios mío Buenos jugadas Joker se lleva a medio de atrás de la pared Aquí lo he estado viendo ¿Qué está pasando? Dios mío ¿Por qué pasa esto? Victory sorprendió de todos Vamos a Hysteria recuperando la baja Sobre de la forma aero Aquí fallando todas sus balas Un poco más las cosas Vemos aquí las vallas Un poco perdidas Sofía y C4 arriba Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Teris empieza mal Y el equipo Apex va con todo Con todo Va a empezar a meter la colada Ups ¿Quién en la Ashe? Va a tratar de hacer Uy vemos ahí un error Por parte del equipo de Evolution En uno de los probables Tachancasos de la semana Mystical con una carga Se termina llevando a su compa ¡Te odio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!